Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 10 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se convertía en un verdadero shinobi y era un prodigio como Minato? Antes de empezar, le mando un saludo a Joaquín Moreira. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 10. Es una cosa extraña la guerra. Verdaderamente una de las cosas más horribles, pero necesarias, en toda la existencia, las guerras se han librado por cualquier cosa, desde lo insignificante y sin valor hasta lo más importante y moral posible. Sin embargo, a diferencia de muchas otras cosas, la suerte de la guerra puede cambiar en un instante, y unos pocos segundos determinan la diferencia entre la victoria y la derrota. Se ha demostrado tantas veces que un hombre puede marcar la diferencia, como Aquiles, Sieffrie, César, Nobunaga y Henry. Tal fue el caso de la rebelión de la niebla, una guerra civil que duró casi 11 años. Durante la mayor parte de la guerra los rebeldes estuvieron en retirada, hasta que él llegó. De las sombras surgió un hombre, bañándose en la sangre de sus enemigos caídos, el Demon Audekiri. Nadie sabía de dónde venía, ni sabían su nombre, pero lo que sí sabían era esto. El demonio arrasó con todo lo que se encontraba en su camino. Incluso el último miembro leal de los espadachines legendarios cayó ante él menos de cuatro meses después de que entró en la guerra. Con su ayuda, los planes del Mizukage fracasaron en todo momento, y la opresión que ejerció sobre su pueblo los volvió contra él a medida que los rebeldes se hacían cada vez más fuertes. La esperanza de la victoria llenó al pueblo, haciendo que aquellos que habían tenido demasiado miedo para atacar tuvieran más confianza, uniéndose a la rebelión y haciendo que los números aumentaran a cantidades obscenas. A los ocho meses de su llegada a la guerra, la revolución superaba en número a las fuerzas del Mizukage, y sólo los leales acérrimos y los monstruos permanecían bajo su mando. Si bien el crédito por cambiar el rumbo de la guerra es para él, su papel nunca se conocerá a gran escala. No, el hombre es demasiado inteligente para eso y sirvió a una mujer igualmente inteligente. Su líder, Terumi Mei, vio su potencial para la guerra en las sombras y para el liderazgo, y supo que incluso después de la guerra este hombre sería importante para la supervivencia de Kiri en el futuro. Debo admitir que sonrío al recordar que las mujeres, incluso tan cerca de mi muerte, no tengo más que el mayor respeto por ellas. Ella tomó lo que creo que era un mercenario y encontró una manera de hacerlo leal a ella, y sólo a ella. Ya sea a través de seducción, Fuinjutsu o alguna otra cosa que desconozco es irrelevante, el hecho es que ella lo hizo, y al hacerlo aseguró el futuro de la aldea oculta en la niebla. Tengo mucho respeto por esta mujer no por su habilidad en la batalla ni por su capacidad para negociar, aunque respeto ambas cosas. No, lo que más la respeto es su visión, su capacidad de mirar más allá del conflicto actual y prepararse para el futuro. Me avergüenza admitir que muy pocos shinobi son capaces de mirar más allá del siguiente trabajo, a pesar de que son aquellos con previsión los que se vuelven verdaderamente grandes. Es por su previsión por lo que la elogio, la previsión que le permitió reclutar a este hombre, el único del que he sabido que podría igualar al Warauk en su propio juego. Las sombras son un lugar peligroso porque ocultan muchas cosas. Sin que los civiles de todo el mundo lo sepan, en estas naciones se libran guerras eternamente por nada más que unos pocos metros de tierra o una suma insignificante para una misión. Las fronteras están en constante cambio gracias a estas guerras, incluso si todo parece benévolo desde arriba. Sin embargo, hay quienes se labran un lugar en estas sombras, quienes hacen allí su hogar. Éramos los guardianes de nuestras aldeas, de hecho todavía lo somos, así como los respectivos kage protegen la luz, nosotros protegemos la oscuridad, permitiendo a nuestros civiles y shinobi vivir en una era más pacífica de la que vivirían de otra manera. Ha habido dos casos en los que las posiciones se han mezclado, pero eso no es importante en este momento. Sin embargo, lo que sí son los nombres de quienes son estas personas. Considérelo mi primer y único regalo para ustedes, Meiterumi y Anzode de Monaut. Estos son los cuatro hombres que son los mejores jugadores en la oscuridad, tres de los cuales la han convertido en su hogar. Existe la tormenta de Kumo, nombre legal de nube. Blandiendo una espada a la manera de Kubikirib 8, es enorme y difícil de manejar, pero tal como era capaz de hacer Zabuza, es sigiloso y rápido, y sus jutsure relámpago y sonido no deben subestimarse. Es el jefe de Wolf, la versión en la sombra de Anbu Black Ops de Kumo. Este hombre se labró su nombre en un mundo derramado de sangre, mostrando habilidades de liderazgo y suficiente intuición para competir con los mejores, Warauk, y como tal rápidamente ascendió al poder. En segundo lugar está el desierto de Suna, Arena. Sin duda, no es su nombre real, pero obtuvo ambos nombres a través de un linaje bastante único que hacía que su cuerpo estuviera completamente hecho de arena. Puede convertir la mayoría de las cosas en polvo y arena a través de su chakra único y, por alguna extraña razón, el agua no le afecta, a pesar de la debilidad bastante obvia de la arena. Entre Kumo, Iwa y Suna, Sand es el peor oponente al que podemos enfrentarnos en este momento, pues si bien Suna es la aldea más débil en la luz, ellos son los segundos más fuertes en las sombras gracias a este hombre. En táctica, liderazgo y habilidades superado solo por uno. En tercer lugar está la avalancha de Iwa, Gaia. La única mujer del grupo, es bien conocida por su poder abrumador y su grave falta de sutileza. De hecho, es un milagro que haya llegado a algún lugar entre las sombras, considerando que la discreción es una necesidad absoluta para quienes viven esa profesión. Sin embargo, no dejes que esto te engañe ni por un segundo, ya que ella es astuta como un kunai y lo suficientemente ingeniosa como para adaptarse. Es su mayor habilidad, lo que le falta en sutileza lo compensa con creces con su rápida respuesta ante cualquier situación. Sinceramente no sé si hay algo que pueda desconcertarla. Este último es posiblemente el hombre más peligroso que existe. Si eres tan hábil como creo que Anzo, entonces ya has tenido tratos con este hombre, porque tiene dedos en todas las civilizaciones de las naciones elementales. Como ya sabrás, este hombre es de Warauk, Shimura Danzo. La única persona en la historia que ocupó el cargo de líder de las sombras durante la mayor parte de un siglo, y el único hombre que obtuvo en secreto el estatus de SS. Por supuesto, ese estado se perdió durante el ataque del Kyuubi, cuando sacrificó su brazo derecho y la mayor parte de su control de chakra para evitar que Unimari, bola amenazante, que tenía todo el poder del Kyuubi destruyera su aldea al invocar todo su poder. De un huracán. Fue un Jutsu suicida, y solo gracias a algún milagro sobrevivió. Si bien el hombre todavía es un ninja de rango S, su control actual de Win no es más que una pálida burla de lo que alguna vez tuvo. No dejes que estas heridas te engañen. Danzo sigue siendo tan peligroso como antes, incluso si es solo la mitad del hombre que solía ser. Su Kenjutsu es legendario, ya que puede enfrentarse cara a cara con un líder del clan Uzumaki y ganar antes de que sean destruidos, y su habilidad solo ha aumentado con la edad. Su manipulación del viento aún no tiene rival, hasta el punto de que pudo apagar un incendio forestal totalmente devastador el año pasado, y somos conscientes de que tiene una afinidad con el fuego bastante poderosa, incluso si rara vez la usa. Si bien su Taijutsu es bajo y ya no puede usar Kenjutsu debido a su red de chakra arruinada, eso no hace nada para disminuir su habilidad y experiencia. Además de todo esto, su mente es más aguda que la espada más finamente afilada, una inteligencia fácilmente genial y solo aumenta con las décadas de experiencia bajo su Italiate. Es un intrigante, capaz de hacer planes, copias de seguridad de esos planes y una docena de copias de seguridad de las copias de seguridad en cuestión de minutos. Su organización Root es también la fuerza más grande de guerreros de las sombras, pero a pesar de eso tiene mucho más terreno que cubrir. Si bien las aldeas menores luchan en estas guerras, son solo eso, menores y, como tales, no pueden resistir el poder de una de las cinco aldeas principales. Debido a esto, pagan un fuerte tributo a una de las aldeas más grandes para que luche por ellos. Danzo se ve obligado a cuidar de poco más de la mitad de las aldeas shinobi menores, sin mencionar la escolta de los Daimyo de las tierras que controla, los números superiores de Danzo se distribuyen tan poco como los demás. La única diferencia real que hacen los números en estas guerras es la cantidad de tierra que puedes poseer y la cantidad total de soldados que puedes reunir cuando algo amenaza tu aldea principal, que es lo principal que uno intenta proteger. Te digo estas cosas, Demonawk, porque necesitarás saberlas si Mei hace lo que estoy seguro de que hará y te convierte en el futuro flujo de Kiri, el jefe de nuestra fuerza de la sombra. Siempre he querido lo mejor para mi aldea y no daros información sobre nuestros enemigos por despecho durante un momento tan crucial sería negligente por mi parte. Sinceramente te deseo suerte y rezo para que puedas ayudar a Mei a guiar a Kirigakure hacia la grandeza, algo que yo era demasiado débil para hacer. Yondaime Mizukage, inundación de Kiri y Yagura descanso entonces está listo. Naruto miró a su alrededor a las figuras en sombras en la habitación, un poco divertido de como tan solo 5 personas podían ser tan influyentes, tanto que pronto serían responsables de la conquista de una aldea shinobi. 5 personas, sin incluirse a él mismo, estaban reunidas alrededor de una mesa cubierta de mapas, poniendo fin a los últimos complots contra el gobierno del corrupto Mizukage. 2 de los 5 fueron normales en comparación con los otros 3, aunque ciertamente bastante importantes. El primero fue un hombre enmascarado, el Daimyo del País del Agua. Había usado una máscara desde su más tierna infancia, cuando los rivales de su padre lo secuestraron y tortularon. Sin embargo, no había permitido que eso lo afectara, y una vez que su padre murió hace unos años, había dado todo su apoyo a la rebelión del linaje, diciendo que Yagura no estaba haciendo lo correcto para su pueblo. La segunda era la mujer más rica de todo Kiri, una mujer rubia y tetona bastante atractiva cuya política era que la guerra, si bien era buena para los negocios cuando estaba contra otros, destruía los negocios cuando estaba cerca de casa. Ella tenía razón, por supuesto. El tercer miembro era un hombre de mediana edad con un parche en el ojo, uno que Naruto sabía que contenía un Gyakugan tomado de un miembro de la rama principal de Yuga debajo de él. El hombre, cuyo nombre era Ao, era un ex cazador ninja bastante hábil, que perseguía a los rojos que huyeron de Kiri antes de la rebelión del linaje. Finalmente, fue ascendido a jefe del cazador ninja y luego a jefe de los Andu, y a medida que su experiencia y poder crecieron, también lo hizo su influencia. Cuando comenzó la rebelión del linaje, ella permaneció como espía, a pesar de que él despreciaba por completo lo que Yagura le estaba haciendo a su amado Kiri. Ahora era un general de la rebelión, uno de los dos generales verdaderamente competentes, técnicamente uno considerando que el otro era general solo de nombre. Ao era un hábil espadachín, algo natural teniendo en cuenta que se había criado en Kiri y tenía talento con el ninjutsu de agua y relámpago. Ao creía en un enfoque más masculino, al menos en lo que respecta a los hombres, volviéndose irritable si un hombre se acercaba a lo que él consideraba débil. Por supuesto, esto lo puso en bastante conflicto con el segundo general, incluso si el niño era solo un general de nombre. Este era un niño, solo unos pocos años mayor que Naruto, que se acercaba a los 13 años a pesar de que su apariencia un poco mayor sugería lo contrario. En momentos como este, realmente apreciaba al Kyuubi. Había madurado mucho durante su última vez con Konoha, lo suficiente como para ser confundido con al menos 17 años, considerando las habilidades de manipulación del chakarra. Claro, le había quitado algunos años de vida, pero Uzumaki tendía a vivir bastante tiempo normalmente, y lo más probable era que, como ninja, muriera mucho antes de llegar a la edad de jubilación. De todos modos, el nombre del chico era Chohuro, un joven bastante inteligente y tímido que había pasado la tarea de obtener a Hirame Karai, convirtiéndolo en el único miembro de los 7 espadachines actualmente en Kiri. Esto no solo le dio una gran influencia en las discusiones, sino que también atrajo el interés personal de Mei, de quien Chohuro estaba irremediablemente enamorado. Tampoco el amor extremo o posesivo, no, este era el amor de un hombre que sabía que nunca conseguiría a la persona que amaba y, en cambio, había puesto su alma en hacer todo lo posible para brindarle felicidad, sin importar el costo para él. Era algo que se ganó el respeto de quienes lo conocían, y Naruto no fue la excepción. Chohuro era joven, inexperto y tímido, pero lo compensaba siendo todo un titán en el campo de batalla. Había 3 leyendas que temían los restos de las fuerzas de Mizukage, y esas eran Ao, Chohuro y, por supuesto, Anzo Eli. El último era una leyenda, claro, pero en esta batalla final entre las dos fuerzas Mei estaría reservando sus talentos, chakra y resistencia para la lucha contra Yagura. Sería responsabilidad de sus fuerzas, más específicamente de ellos tres, llevarla allí y asegurarse de que los mercenarios de Yagura no mataran a muchos de los rebeldes, que ahora eran más legítimos que el reconocido Mizukage. El plan era simple, pero también terminaría con algunas bajas incluso si tuvieran cuidado. Debido a la muerte de Kusimaru, Yagura se vio acorralado y, como todas las cosas que luchan, cuando uno no tiene nada que perder, se vuelven varias veces más mortales. Yagura había logrado sumergirse en el grupo de mercenarios, en su mayoría bandidos que incluso ahora asolaban gran parte de Kiri, junto con los muchos campamentos que surgieron alrededor de las naciones elementales. Yagura sabía que un bandido no era rival ni siquiera para un genin shinobi, y que un chunin adecuadamente entrenado podía derrotar a unos 20 sin recurrir a Jutsu. Un honin probablemente podría eliminar alrededor de 50 sin Jutsu. Con Jutsu, los números que podían eliminar se duplicaban fácilmente, pero Yagura había creado un complot bastante insidioso. Entrenó a los bandidos, no mucho, pero lo suficiente para despertar su chakra y realizar algunos de los Jutsus más básicos. Eso, cuando se combinaba con la dispersión estratégica de ninjas entrenados en las filas, permitía tanto la fuerza de los números como los asesinos disfrazados que podían atacar espaldas desprotegidas en medio del caos de una batalla. Los miles de bandidos de Yagura y sus 500 ninjas marchaban hacia la base Bloodline, a pesar de saber muy bien que marchaba hacia su perdición. Ninguno del grupo estaba seguro de que estaba planeando el hombre, pero era evidente que se había vuelto loco o, como le dijo Mei en conversaciones más privadas, había intentado luchar contra el Jutsu y facilitar el final de la guerra para los que quedaban. Independientemente de cual fuera, el hecho era que esta no era una oportunidad que los rebeldes pudieran tomar a la ligera. Las fuerzas de Yagura estarían pasando por una gran meseta, que tal vez proporcionaría el mejor punto de emboscada posible. El ejército rebelde ya estaba marchando para hacer frente a la amenaza, manteniéndose a una distancia considerable del punto de la emboscada. Al mirarlo, Naruto se preguntó que tan loco estaba Yagura al siquiera considerar pelear allí, ya que el área en la que los dos ejércitos pelearían sería un puente. Era un puente viejo y enorme que cruzaba la desembocadura del río Aka, el último lugar por donde se podía cruzar el río antes de que llegara al mar. Como tal, ninguna de las partes podía darse el lujo de volar el puente, especialmente porque había una gran cantidad de tráfico civil sobre él durante la temporada comercial. De un lado del puente estaba la meseta y del otro era donde estaría el ejército rebelde. Teniendo en cuenta que Yagura tenía la intención de que los rebeldes estuvieran a la defensiva, fue un movimiento increíblemente estúpido, sin importar cuán numerosas fueran sus fuerzas. Un puente de ese tamaño podría ser mantenido durante horas por una fuerza de la mitad del tamaño de la que tenían, tiempo más que suficiente para que llegara el grueso de las fuerzas rebeldes. Quizás Yagura había pensado que el pequeño ataque contra la gente habría atraído a más gente que lo que hizo. Había enviado lo que parecía una fuerza considerable para atacar uno de los pocos compuestos de linaje que quedaban en Kiri, y en respuesta los rebeldes habían movido una gran parte de sus propias fuerzas para contraatacar. Todavía tenían alrededor de mil soldados, lo que era más que suficiente para defender el puente. No solo eso, sino que con el plan de emboscada de Naruto, fue suficiente para destruir a Yagura. Si lo que pretendía funcionaba, casi no habría bajas en el lado rebelde. Sí, está listo. Nuestro ejército se está posicionando, las fuerzas de Yagura están en movimiento, todo lo que queda es que Anzoto me posicione en la meseta. Dijo Mei. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él. El Daimyo habló. Gracias por aceptar luchar por nosotros, Anzosan. Sin tu habilidad con la tierra, toda esta emboscada sería, Naruto levantó una mano, haciendo callar al hombre. No me agradezcas hasta que termine. Tiene que haber algo que nos estamos perdiendo. Yagura es más inteligente que esto. Aho habló ahora. Tal vez no conocía a nadie con afinidad con la tierra. Después de todo, ninguno de nosotros sabía que tenías una hasta que pusiste este plan. No solo eso, sino que la afinidad de Mei y Sama no es lo suficientemente fuerte para algo como esto. Por lo general, se necesitan cuatro o incluso cinco usuarios poderosos de la tierra para hacer lo que tú harás hoy. Naruto asintió con la cabeza. Por lo general, se necesitaban al menos cuatro shinobi para esto, pero tenía varias ventajas que la mayoría de la gente no tenía. La reunión se disolvió y cada uno siguió su propio camino. Mei se acercó a él, Shouhuro justo detrás de ella. Diviértete Anzó. Dijo, recibiendo un asentimiento a cambio, lo que la hizo suspirar. Había tratado de acercarse a Anzó, después de todo, el hombre sabía más sobre ella que cualquier otra persona en la tierra. La crisis del día que se conocieron había sido solo la primera. Desafortunadamente para ella, él había permanecido tan distante, si no más, como siempre. Era un misterio que quería descifrar, ya que quería al menos un amigo en quien pudiera confiar, en lugar de un hombre del que sabía poco y en quien pudiera confiar. Ella lo vio irse, preguntándose cómo lograr que se abriera a ella, como ella lo había hecho con él. Descanso. Cuando los ejércitos estaban en posición, ahora era el momento de la última parte de la negociación. Mei, Ao y Chouhuro se acercaron, al igual que Yagura y sus dos lugartenientes, ambos nuevos. ¿Vienes a entregar a Mei? Escutió Yagura, sin señales de su anterior bondad en ninguna parte de sus ojos enojados. Difícilmente. Te damos una oportunidad de rendirte, o tus soldados morirán. Su voz era fuerte e inquebrantable, a pesar de su nerviosismo. Yagura se rió antes de volver a hablar. ¿Tienes la arrogancia de afirmar que seremos destruidos? Te superamos enormemente en número. ¿Qué te hace pensar que posiblemente nos rendiríamos ante ti? Una sonrisa salvaje se dibujó en el rostro de Mei, feliz de que la guerra finalmente estuviera a punto de terminar. Levantó el brazo y la tierra empezó a temblar. Eso. Descanso Naruto se arrodilló en el suelo, canalizando chacra terrestre puro a través de su cuerpo como primer paso para llamar a las fuerzas de la naturaleza a su voluntad. Lo que los líderes de la rebelión esperaban era una avalancha creada por Shinobi, una que acabaría con tal vez la mitad del ejército enemigo, pero lo que obtendrían es algo muy superior. Porque a diferencia de otros que habían hecho esto solo antes que él, Naruto tenía una ventaja bastante considerable. El chakra del Kyuugi, una poderosa batería para su jutsu. Solo lo usaría para la primera fase de su pequeño complot, uno que aseguraría que Mei le daría un lugar alto y permanente en Mist Village. Si bien estaba seguro de haberla convencido, un poco de exageración nunca le haría daño. Vio la señal, el brazo de Mei se levantó y la tierra comenzó a temblar por la fuerza pura de su chakra. El acantilado se elevó, arqueándose hacia el cielo mientras la conmoción recorrió a todos los Shinobi en el suelo, antes de estrellarse contra ellos como un tsunami, toneladas de roca y tierra arrasando todo a su paso. Mientras el ejército de Yagura sufría bajas masivas, el grito de un halcón resonó por encima de la conmoción, la fuente volaba sobre el ejército. Fase 2 pensó un Naruto un poco cansado. Lanzó algunos en bon al aire, un sello hecho con la otra mano, multiplicando los pocos en cientos, los cientos en miles y los miles en millones. Con los ojos medio cerrados en concentración, las agujas se encendieron con una llama carmesí, envolviendo el cielo con un infierno de fuego lo suficientemente fuerte como para bloquear el sol. Sus ojos se abrieron completamente y el nombre de la técnica fue murmurado justo antes de que comenzara. Katon. El infierno del infierno. Una versión mucho más fuerte de ellos. Thunderstorm cayó sobre el ejército desorganizado y dañado, las agujas atravesaron roca, hueso y carne por igual. No hay palabras para describir la masacre y ni un solo hombre sobrevivió. Descanso. La ira de Yagura era palpable, el chakra aguamarina de la tortuga de tres colas brotaba de sus poros de chakra, incluso cuando Mei sonrió triunfalmente. La meseta se elevó, luego se estrelló contra el ejército de Yagura, y fue entonces cuando Mei supo que algo no iba según lo planeado. Un terremoto partió la tierra en dos, enormes grietas rompieron el suelo alrededor de los restos de la meseta, antes de que una tormenta de fuego infernal azotara la tierra. El chakra de las tres colas se disipó por la conmoción de Yagura, antes de regresar, una cola burbujeando detrás de él. La sonrisa de Mei se desvaneció cuando su chakra se elevó para igualar el de él, las cuatro personas que acompañaban a los dos titanes desaparecieron. Una segunda cola se unió a la primera, y luego una tercera, aunque Yagura no entró en modo bijú completo. Sabía muy bien que eso solo le molestaría contra un solo oponente. Mei se preparó para una larga pelea. Yagura comenzó, su bastón de acero apareció mientras se movía hacia ella más rápido de lo que ella podía reaccionar. Ella solo podía ver lo borroso de su movimiento, e incluso entonces fue solo gracias al sudario de chakra. Su bastón golpeó su estómago, enviándola a volar. Se dio la vuelta y aterrizó, maldiciendo mentalmente. Entrené durante años para compensar la velocidad abrumadora que le da a su cubierta de chakra, todavía estoy tan atrás. Yagura volvió a moverse, pero esta vez notó algo diferente. Un ligero pulso de chakra antes de moverse, mostrando su visión moviéndose. El golpe llegó un segundo después de que él golpeara, haciéndole saber a Mei lo que estaba pasando. Atrapó el bastón con el tercer golpe, sonriendo sombríamente ante el gruñido de Yagura. Yagura se movió, el bastón giró y golpeó después de que él se lo quitó de la mano, pero ahora ella estaba delante de él, cada golpe falló por centímetros. Yoton. Palma de lava. Ella pensó cuando uno de los golpes de Yagura lo abrió para atacar, su palma estaba cubierta de lava de su línea de sangre, golpeando al hombre en el pecho, enviándolo a volar por los aires. Aparte de eso, no hubo ningún efecto, y cuando Yagura aterrizó en el suelo, arrojó su bastón a un lado. Viste mi genjutsu bastante rápido, como era de esperar de ti, Mei. Sin embargo, el combate a corta distancia nunca fue mi especialidad. Mei se dijo a sí misma, reuniendo chakra para prepararse para lo que sería la lucha por su vida. Suiton. Gokuryu, cinco dragones. Cinco enormes dragones se fusionaron detrás de él, atacando a Mei con inmensa velocidad, incluso cuando Mei creó su propio contraataque. Doton. Muro. El jutsu defensivo general para la tierra formó una enorme pared ante ella y absorbió fácilmente el agua mejorada con chakra, lo que permitió el contraataque de Mei. Doton. Doryudan no jutsu. Air Dragon Blast. Tres cabezas de dragón se formaron a partir de la pared mojada, disparando una gran cantidad de bolas de barro hacia Yagura, quien levantó una mano, succionando el agua del jutsu y dejando nada más que polvo, que pronto se desmoronó. Vamos, Mei, estoy decepcionado. ¿Sabes que el dominio de las tres colas otorga a uno un control divino del agua, y me envías barro? Suiton. Mizunoharu a Sobi. Truco de Water, movió su mano, un pequeña bala de agua disparada hacia ella, atravesando su pared con facilidad. Lo atrapó en su mano, la lava incrustó su cuerpo por un breve momento. Una mueca de desprecio apareció en el rostro de Yagura. Ahí vamos, ahora te muestras como la abominación que realmente eres y lo inferior que eres para mí. Ese fue un simple jutsu de rango E, que harás cuando realmente empiece a hacer todo lo posible. Mei no dijo nada, solo sacó la lava de su interior. Era hora de mostrarle a Yagura lo inferior que era. Suiton. Suiyou no jutsu. Técnica del cañón de agua yotón. Cañón de lava. El chorro de agua hirviendo se encontró con la corriente de lava, vapor llenando el aire mientras ambos lados vertían más chakra en él, pero eso solo ayudó a Mei mientras hacía un nuevo jutsu, mostrando su habilidad con sus líneas de sangre mientras continuaba igualando el ataque de Yagura. Futon. Niebla ácida. Pensó mientras el vapor a su alrededor se convertía en su nuevo ataque. Sin embargo, Yagura notó el cambio de inmediato y usó el vapor ácido de Mei a su favor. Suiton. Suihou no jutsu. Técnica de vapor, el vapor ondeó a su alrededor antes de fluir hacia Mei, pero no tuvo ningún efecto más que oscurecerse cuando la batalla de cañones terminó por el momento. Yagura no dejó nada al azar mientras continuaba. Suiton. Hekiryu chikara. Fuerza del río furioso, desde el río debajo, una enorme cantidad de agua se formó en una ola, estrellándose contra la posición de Mei y dejando el puente inundado. Yotón. Cúpula. Una cúpula de lava protegió a Mei de la ola, y pronto se endureció hasta convertirse en piedra del agua. Yagura gruñó al verlo, haciéndose un poco más grande antes de recuperar el control. Mei sonrió desde las sombras, sabiendo que si Yagura entraba en modo de tres colas, donde se volvía del tamaño del bijú, la batalla había terminado. Su lava podría perforar fácilmente el chakra y aniquilarlo, pero el problema era lograr que se transformara. Yagura tenía bastante talento para mantener los estribos. El bastón de Yagura reapareció en sus manos, una mano atravesó los sellos mientras el agua cubría su bastón. Miró a su alrededor y pronto vio a Mei, gruñéndole. Se acabó el tiempo de juego. Suiton. Descanso el halcón aterrizó en el suelo, Naruto saltó de su espalda y cayó al suelo, la bestia convocada asintió a modo de despedida antes de desaparecer de regreso a su reino. Se volvió hacia el puente, con la intención de ayudar a Mei a luchar contra Yagura una vez que se recuperara del ligero agotamiento del chakra. Ahora bien, no importa lo poderoso que seas, dos jutsu de rango S seguidos con apenas un minuto entre ellos te quitarían mucho. Una explosión de esporas explotó alrededor del hombre de cabello castaño justo cuando estaba inhalando, una buena cantidad de las esporas fueron directamente a sus pulmones. Tosiendo sangre rápidamente, se arrodilló por la pura fuerza de su reacción. ¿Qué demonios es esto? Soy inmune a la mayoría de los venenos, esto no es bueno. ¿Qui, cuánto tiempo? El zorro demonio prácticamente estaba gruñendo en ese momento, pero se tomó un momento de su ira para responder, con la voz llena de odio. Dos minutos y medio, tal vez más. Este veneno normalmente ya habría destruido tus pulmones. Quienquiera que lo haya hecho, es muy bueno. Además de eso, mantente en guardia, Naruto. Estoy sintiendo un chakra que no tengo. Sentí desde que ataque a Konoha y fui sellado dentro de ti, ese maldito Uchiha. Los ojos de Naruto se abrieron, instintivamente pulsando su chakra en caso de que hubiera sido atrapado en un genjutsu. Nada cambió, pero muy lentamente un hombre de cabello negro que llevaba una máscara naranja y una capa negra se levantó del suelo. Una risa loca brotó del pecho del hombre, terminando en una voz alegre y alegre. Hola. Soy Tobi. Y Tobi es un buen chico. Naruto no hizo ningún movimiento más que levantarse lentamente hasta ponerse de pie, intentando evitar agravar sus pulmones. Qubik podría arreglarlos, pero llevaría algún tiempo. Tobi, ¿eh? Supongo que eres la razón por la que me han envenenado. Habló, mientras la sangre goteaba por el costado de su barbilla desde su boca mientras lo hacía. Notó la sorpresa del hombre enmascarado a través del lenguaje corporal más que de la expresión facial, y esperó a que el hombre hiciera un movimiento. Cuanto más se detuviera, mejor. Oh, Tobi está impresionado. Eres el único que ha podido tomar el veneno de Sasorini y aún vivir después de unos segundos. Tú también debes ser un buen chico. Los ojos de Naruto se entrecerraron al escuchar un segundo tono en la voz del hombre. ¿Doble personalidad? Eso, podría resultar problemático. El segundo salió justo antes de la parte de Sasorini, mostrando un lado analítico. Es probable que ambos lados de él se especialicen en diferentes áreas y ese es el caso, todavía necesito seguir el juego por ahora supongo que puedo ser un buen chico, Tobi. Dime, ¿por qué me envenenaste? Si tengo razón, su lado más infantil me dirá la mejor parte de sus razones, entonces su lado serio tomará el control y podré encontrarme con el más peligroso, Tobi. ¿Todavía estás despierto? Bueno, supongo que no sería tan malo decirte por qué. Simplemente no le digas a nadie, después de todo, Tobi es un buen chico, ¿verdad? Naruto tuvo la impresión de que tenía ojos de cachorro mirándolo mientras a sentía vacilante. Eres peligroso. Nichan dice que podrías causar un problema a nuestro plan de ver a Rin nuevamente, y que necesitas que te eliminen o te controlen. La forma en que el hombre lo dijo fue tan inocente, mientras se paseaba por el área, mirando todo con toda la curiosidad de un niño feliz, incluso tocando con fascinación los restos humeantes de uno más audaz. Entonces, Nichan dijo que como eres lo suficientemente fuerte como para resistir el veneno, debería controlarte. Ahora empezó a parecer culpable, juntando ligeramente los dedos mientras su voz se calmaba del tono entusiasta que había mantenido todo el tiempo. Él, él dice que debería matarte o colocarte en el genjutsu de Yagurani. No quiero hacer ninguna de las dos cosas, pero, quiero ver a Rinchan ni Kakashi ni otra vez, y esta es la única manera. Lo lamento. Y el hombre parecía arrepentido, casi como si realmente se sintiera culpable, a pesar de que el tono serio se estaba volviendo cada vez más dominante en su voz, especialmente cuando había dicho que esa era la única manera. ¿Kakashi? ¿Cómo conoce Toby a Kakashi? Círculos en círculos Toby de repente se animó de nuevo, moviéndose justo frente a él tan rápido que tuvo que teletransportarse de alguna manera, casi causando que Naruto lo atacara. La única razón por la que no lo hizo, fue por la advertencia de Kyuubi. Todavía no, Naruto. He logrado restaurar tu acceso al chakra, pero aún no puedes moverte sin esparcir el veneno. Necesitaré otro minuto para eso, y estarás tosiendo sangre durante una buena media hora después. Eso. Tobi habló de nuevo, con voz feliz y enérgica una vez más. Lo sé. Tobi te dará una última petición. Hazlo bien, porque se te acaba el tiempo. La voz del hombre se volvió oscura después de la primera frase, un aura negra pareció salir lentamente, hasta que Tobi sacudió la cabeza. Y dijo Nichan. Puedo manejarlo. Tobi accedió a dar una última petición. La nube oscura volvió a hundirse en él por el momento, y Naruto se relajó un poco. Lo siento, Anzosan. Nichan está bastante impaciente, así que puedo seguir adelante y darte tu último deseo. Al menos antes de que te controlemos. Naruto se movió un poco, probando su cuerpo. No había pasado ni un minuto todavía, pero podría obligar a su cuerpo a moverse si también lo hubiera hecho. Muy bien, comenzó amistosamente, los ojos dorados comenzaron a brillar levemente detrás de su máscara, sorprendiendo a Tobi. ¿Cómo puedo evitar que tu genjutsu tenga efecto en mi contra? Preguntó, sonriendo mentalmente, mientras Tobi retrocedía sorprendido, casi cayendo. Luego se rió, una risa corta que se expandió hasta convertirse en una risa que le hizo temblar el estómago, con un tono inocente y un tono más serio mezclados en él. Cuando Tobi volvió a hablar, lo hizo con ambos aspectos de su personalidad en equilibrio, un tono doble que parecía indicar posesión. Inteligente. Muy inteligente. Después de todo, eres un buen chico y eliges aprender cómo evitar que te poseamos. Pero Tobi es un buen chico. Y cumple su palabra. Para derrotar al genjutsu, solo necesitas evitar el lanzamiento, lo cual es casi imposible, considerando que Tobi puede lanzarlo en cualquier momento. Supongo que la mejor manera de evitar que suceda sería dañar a Tobi hasta el punto en que no pueda concentrarse, lo que resultaría en que Anzoni escapara con su y en control de su cuerpo, en lugar de que Tobi tenga el control. Ahí vamos. Caerás, independientemente de si lo sabes o no. Tobi lo siente, Anzoni, pero estás en el camino de ver a Rinchan. Y Kakashi Ni, y en el camino de mi ambición. Era obvio que el tiempo de hablar había terminado, Tobi perdiendo completamente el control de su lado más oscuro, el aura una vez más tomando presencia en el aire. Genjutsu. Comenzó Tobi, pero fue detenido casi de inmediato por una enorme cantidad de polvo que se levantó alrededor de la pareja, bloqueando la vista de Tobi sobre Naruto. Inteligente una vez más. Parece que mi lado infantil ya nos habrá costado la batalla con solo decirle que era un Genjutsu. No es un Genjutsu que afecte el área, lo que significa que tengo que verlo y tener un momento para concentrarme y controlarlo. Alguien así no puede quedar con vida, esté o no bajo nuestro control. Estallaría más rápido que Yagura el polvo no se asentó durante más de un minuto, el rugido del viento lo controlaba manteniendo cualquier sonido fuera de los oídos de los dos, y Naruto finalmente pudo eliminar el veneno. El polvo se asentó, revelando que ninguno de los dos se había movido. Naruto se agachó y colocó su mano derecha en la empuñadura de su katana. Tobi chasqueó para sí mismo, preparándose para una pelea. Aparentemente este hombre había desarrollado bastante resistencia a los venenos. Genjutsu. Dragón ardiente. Se movió hacia Tobi, más rápido de lo que la mayoría de los ninjas jamás podrían, cortando el cuerpo del hombre de cabello negro, solo para atravesarlo. Los ojos de Naruto se abrieron detrás de su máscara en estado de shock, y cuando Tobi reapareció frente a él, apenas logró esquivar el golpe que le enviaron, pero un segundo corte una vez más atravesó al hombre, abriendo a Naruto para un contraataque. Mientras Tobi le daba una patada en la cara a Naruto. El crujido de la nariz de Naruto al romper se resonó en el campo, incluso mientras los efectos de la batalla de Jutsu entre Mei y Yagura continuaban en la distancia. Tobi retrocedió, pateando la cara ya dañada de Naruto para ganar impulso. La mente de Naruto ya estaba dando vueltas, intentando encontrar una manera de dañar al hombre. Lo atravesé directamente las dos veces y mi espada no le hizo nada. Puso una mano en su nariz, volviéndola a colocar en su lugar sin siquiera hacer una mueca, el chakra de Kyuubi ya estaba haciendo su trabajo. A pesar de esto, podía golpearme perfectamente. Era sólido cuando me golpeó y, como tal, no puede usar cualquier habilidad de intangibilidad que tenga cuando ataca. Como tal, Naruto envainó su espada, cambiando a Taijutsu incluso cuando el hombre se movió para atacarlo nuevamente. Sus pensamientos habían tomado menos de un segundo, hasta donde sabía Tobi, todo lo que Naruto había hecho fue arreglar su nariz y enfundar su katana. Tobi atacó esta vez, moviendo el puño rápidamente para derribar a Naruto. El castaño esquivó fácilmente el puño, era más rápido que Tobi. Levantó la mano y atrapó el miembro extendido. Tobi gruñó, antes de intentar tontamente golpearlo, continuando con el Taijutsu a pesar de que su secreto había sido descubierto tan rápido. Naruto esquivó fácilmente la mano derecha del hombre, girando a su alrededor mientras aún sostenía la izquierda, antes de pisotearle el tobillo derecho. Una pausa de unos segundos resonó en el claro cuando Naruto registró su pie ahora roto. Una leve mueca de dolor se extendió por sus rasgos antes de que el codo derecho de Tobi lo enviara volando, varias costillas rotas se unieron a la lista de daños. ¿Qué demonios? ¿Está hecho de acero o algo así? Apareció un destello del brazo izquierdo del hombre, con la muñeca carnosa sostenida en su mano. No, debe ser algún tipo de armadura. Aunque necesito tiempo ahora, no puedo caminar con este pie. Kage Bunshin el clon más efectivo apareció cuando Tobi se dio la vuelta, un genjucho rápido que le dio a Naruto la cobertura necesaria para curarse a sí mismo, las palmas de las manos brillando de color verde mientras se concentraba en restaurar su movilidad. El clon lanzó un ataque, la velocidad superior mantuvo vivo al clon el tiempo suficiente para que Naruto terminara. Naruto comenzó a preparar una emboscada para el enmascarado, saturando el suelo con chacra extraterrestre mientras tenía la oportunidad. La tierra respondería mucho mejor a él, Tobi también, pero al menos tendría una ventaja cuando comenzara la pelea de Jutsu. Sacó su katana. La nariz, las costillas y el pie sanaron completamente, mientras el clon atraía lentamente a Tobi hacia él. 3 segundos, 2, 1, ahora. Tobi lanzó una patada hacia su clon, la creación de chacra recibió el golpe para que Naruto pudiera cortar al hombre por la espalda. Lo que no esperaba era la repentina intangibilidad del hombre, el pie de Tobi atravesando a su clon mientras la katana de Naruto lo atravesaba. El ex rubio saltó hacia atrás, envainando la katana mientras su clon era asesinado por Tobi sacando su pie de la cabeza del clon. No puedo hacer eso con humanos, pero los clones son fáciles. Dijo, la voz profunda aseguró que era el lado más oscuro de Tobi y el que aún estaba afuera, por el momento. El hombre se dio la vuelta, mirando a Naruto desde el único ojo de su máscara en espiral. Naruto puso su mano sobre su katana, sellándola por completo, sabiendo que solo estorbaría. Se puso en posición, con el brazo izquierdo medio extendido y el derecho cerca de su pecho, listo para contrarrestar cualquier cosa que Tobi pudiera hacer. El Uchiha no decepcionó, ya que comenzó la parte de jutsu de la batalla. Katon. Cañón rojo ardiente. Una esfera roja se formó en la mano del hombre, disparando hacia Naruto, quien simplemente canalizó chakra terrestre hacia su mano y la apartó, mucho más preocupado por el ataque real que por el rango he mejorado. Katon. Dorogan no Jutsu. Una gran bola de llamas rojas voló hacia Naruto, explotando al contacto con cualquier cosa que golpeara. Un pisotón en el suelo hizo que una piedra explotara debajo, perforando la técnica por el centro y provocando que explotara prematuramente. Otra distracción más, ciertamente más peligrosa, cuando Tobi terminó de cargar chakra para su ataque real. Katon. Esfera de llamas rugientes de Amaratsu. Llamas negras brotaron del ojo de Luchia, formando una enorme esfera que fácilmente duplicaba el tamaño de una casa de un solo piso, antes de dispararse hacia el cielo, sin ser amenazante por el momento. Sin embargo, Tobi continuó con el bombardeo, esta vez usando técnicas más peligrosas. Katon. Martillos de fuego. Katon. Llamas eternas. Katon. Lluvia ardiente. Naruto maldijo mentalmente mientras martillos de fuego giraban hacia él, un anillo carmesí lo rodeaba mientras se cerraba hacia adentro y grandes gotas de fuego se fusionaban sobre él. Los tres ataques eran cada uno de rango B o superior, y realizarlos todos con unos segundos de diferencia no fue poca cosa. Sin embargo, Tobi tendría que hacerlo mucho mejor que esto para vencer a Naruto. Toton. Mizusou Setsu no Jutsu. Habilidad de fundación de agua, Suiton. Se formó un cráter en la tierra, y el agua roció a gran velocidad. A pesar de esto, la falta de agua a su alcance, Naruto tuvo que concentrarse durante varios segundos para obtener la cantidad de líquido necesaria, casi suficiente para terminar muriendo. Suiton. Suijineki. Barrera de agua, la defensa definitiva de un shinobi de naturaleza acuática se arremolinó a su alrededor, una pequeña capa de agua fluyó por sus pies desde el cráter para cubrir todo su cuerpo. Una palabra terminó la técnica, apenas un segundo antes de que las tres técnicas de fuego lo mataran. Expandir. Tobi no supo lo que pasó. En un momento su oponente estaba casi muerto, y al siguiente escuchó algo. El rugido de un río que fluía rápidamente sobre rápidos ahogó todo lo demás, mientras el agua cristalina explotaba en una cúpula desde el epicentro de sus técnicas. Todas las llamas fueron aniquiladas en un instante, y la cúpula de agua giró para flotar detrás de Anzo en tres grandes esferas. Su sorpresa hizo que su lado más infantil tomara el control, algo que no quería en una batalla. Waaah. Anthony, eso es increíble. Déjame mostrarte lo que puedo hacer. La ceja de Naruto se levantó detrás de su máscara. Su lado infantil tiene el control. No me gusta esto. Los instintos de Naruto eran bastante buenos, y se demostró en un solo momento, cuando Tobi demostró por qué su lado más serio tomó el control de las peleas. De lo contrario no quedó nada. Raiton. 10.000 luciérnagas. Naruto observó con horror, incapaz de detener el jutsu mientras miles de pequeñas bolas de luz blanca se escapaban de Tobi, moviéndose a la velocidad de la luz para rodear a Naruto. Sus técnicas de agua no le ayudarían aquí. Tobi dejó de sostener el sello, pero retuvo el control de las muchas esferas de rayo puro. Luego Tobi continuó, realizando una de las técnicas de rayos de rango S más fuertes que existen. Raiton. Kouten no Saiketsu. Juicio del cielo, la mente de Naruto daba vueltas mientras intentaba encontrar una manera de evitar la técnica. Se creó un ataque de ese poder para destruir todas y cada una de las defensas, y las luciérnagas destruirían lo que quedara. Eso dejaba solo una opción. Borraría su chakra, pero algo le decía que no sería una buena idea usar el Kyuubi, no solo el hecho de que se negaba a revelarlo. Se metió una pastilla de soldado en la boca y sintió que el chakra extraño lo restauraba. Pasaron varios momentos, mientras ambos Shinobi cargaban chakra, la tierra crujía a su alrededor y la gravedad misma se distorsionaba en los dos chakras titánicos. Rasengan. Colas de la luna. Una esfera azul, girando a la velocidad del sonido, se formó en su mano, las tres esferas de agua detrás de él fluyeron hacia ella, junto con toda el agua que había fluido hacia el cráter debajo de él, el fuego brotaba de su cuerpo para ser absorbido. Y la tierra misma fue destrozada y absorbida por el Jutsu. Cientos de luciérnagas fueron absorbidos por él, y el oxígeno de todo su alrededor fue devorado por el Jutsu hambriento de elementos, el orbe se expandió en tamaño con cada nuevo elemento, formando una pequeña casa con cada uno de los cinco elementos arremolinándose en su interior. Su Jutsu más fuerte, un Jutsu de un solo disparo que tomó más del 95 de su chakra total, uno inspirado en el más poderoso de los Bijuu. El Jubi. Un aura mucho más oscura que la de Tobi se filtró fuera de la esfera, formando un avatar de la bestia misma, el enorme lobo con ojos tomó eda huyendo un desafío escalofriante a todos los que se oponerían a él. Tobi no era inmune, casi perdiendo la concentración en su Jutsu por eso. En lo profundo del sello, el Kyuubi se acurrucó más profundamente formando una bola, cubriendo su cabeza con sus nueve colas. Había odiado este Jutsu desde el momento en que Naruto lo creó con éxito. Era imposible que el niño hubiera sacado a relucir el aura del Jubi en la esfera, llegando incluso a formarla por primera vez bajo la luna llena y pedirle al ser divino que la bendijera. Kyuubi no sabía por qué, no sabía cómo, pero el Jubi había bendecido ese Jutsu. Esta sería la primera vez que se usaría en batalla, y el demonio zorro de nueve colas temía los resultados. Todos los relámpagos restantes se reunieron dentro de las manos de Tobi, la luz luchando contra la abrumadora oscuridad del Jubi. Destruyó las técnicas combinadas antes de que Naruto se moviera, un rayo de energía pura atravesó la tierra más rápido que cualquier cosa jamás vista y se dirigió directamente hacia Naruto. El Shinobi empujó al Rasengan frente a él, las dos fuerzas chocaron con un enorme boom mientras el Jubi lanzaba un grito victorioso. Caminó, lento pero seguro, con el Jutsu sostenido en ambas manos, aniquilando lo que posiblemente fue el ataque más fuerte en la historia de las naciones elementales. La oscuridad envolvió el mundo cuando el Rasengan de Naruto se encontró con las manos de Tobi, una explosión que atravesó el suelo en kilómetros a la redonda. El lugar del choque sería conocido para siempre como el abismo del demonio, ya que se convirtió en una trinchera de 50 millas de largo que penetraba casi hasta el centro de la tierra. Descanso me y jadeó en el suelo, y haciendo derrotada. Ella había fracasado. Había sido una tonta al intentar igualar a Yagura en una batalla de Jutsu, a pesar de ser su mejor habilidad. A pesar de la superioridad de su línea de sangre sobre el ninjutsu de agua de Yagura, el acceso ilimitado del Hinchuriki a una enorme cantidad de chakra de la tortuga de tres colas la había hecho perder. Se terminó. Desde la enorme explosión negra no había señales de Anzo y temía que hubiera muerto. Con él muerto, sabía que no había nadie más que pudiera detener a Yagura. Hablando del hombre, se acercó a ella, con una sonrisa en su rostro mientras el manto de chakra se disipaba en el aire, incapaz de sostenerlo más. No es que importara ahora. No se molestó en decir palabras, solo formó algunos sellos para acabar con ella. Ella no cerró los ojos, deseando ver llegar su fin. Sweeton. Mizuno ya iba. Espada de agua, una espada larga formada en las manos de Yagura, el agua azul y cristalina sería lo último que vería en esta tierra. Sin embargo, una frase ahogada la sorprendió, acompañada de una ligera salpicadura. Totón. Y si no Yari. Una lanza de piedra empaló a Yagura desde el suelo, atravesando su cerebro antes de que tuviera tiempo de pensar, la espada de agua se estrelló contra el suelo desde su labio. La lanza se desmoronó tan pronto como se formó, mostrando a su salvador. El cabello rubio bañado por el sol, casi carmesí y cubierto de sangre resaltaba un rostro bronceado, un ojo cerúleo mirándola, el otro desaparecido, una cicatriz cubriendo la cuenca de su ojo derecho, que no era más que un agujero negro en su cráneo. La sangre goteaba de varias heridas, ambos brazos estaban completamente destrozados y el hueso se veía en muchos lugares. Apenas caminaba, su pierna izquierda obviamente estaba rota y su cuerpo estaba lleno de cortes. A pesar de esto, Mei lo reconoció, preguntándose qué diablos le pasó mientras luchaba por subir, mientras los médicos rebeldes venían a revisar a la pareja. ¿Anzo? Ella preguntó. Eso fue todo lo que Naruto recordó cuando su ojo se puso en blanco, el dolor y el agotamiento del chakra lo obligaron a salir del reino de la conciencia. Goteo, 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 goteo los ojos cerúleos se abrieron y registraron la oscuridad, débilmente iluminada por antorchas parpadeantes. Goteo, 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 goteo la ropa empapada se pegaba a su cuerpo mientras flotaba en un líquido desconocido, un olor a humedad invadía sus fosas nasales. Goteo, 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 goteo un cuerpo surgió del agua, sus pies bronceados causaron hondas en la superficie mientras permanecían sobre el agua. Goteo, 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 goteo los ojos se levantaron del suelo, viendo los barrotes de una jaula frente a ellos. Goteo, 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 goteo ese goteo es bastante irritante, ¿no? Una voz demoníaca retumbó, con una ligera molestia en su tono. Goteo, 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 goteo los ojos azules se encontraron con los carmesí, calentándose ligeramente al reconocerlo. Goteo, 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 goteo tienes la intención de hablar hoy, Naruto. Goteo, 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 goteo la escena cambió, pasando de una alcantarilla a una cueva, los barrotes encontraron asidero en la piedra del entorno. El molesto goteo desapareció, haciendo que la entidad carmesí suspirara de alivio. No tienes idea de lo irritante que es no tener nada más que ese sonido como compañía durante un mes seguido. ¿Qué pasó, Qubi? Preguntó el rubio, casi sin emociones. ¿Directo al asunto, eh? Pues bien, ¿hasta dónde te llevan tus recuerdos? El niño lo consideró por un momento, pensando en lo que recordaba. Hasta el punto de desmayarme. El Qubi asintió, tarareando pensativo por un momento antes de hablar. Bueno, sabes que sobreviviste a la mayor reacción de tu técnica a través de un dotón de último segundo. Kousei Tankawa. Element Skin, a pesar de esto, el rayo de tu técnica terminó destrozando tu piel y arruinando tus nervios más allá del reconocimiento. El viento sopla eso que resultó de la explosión también terminó contigo destrozado, junto con esto hubo un inmenso agotamiento de chakra, algo que tu cuerpo no sabía cómo manejar, ya que nunca antes lo había experimentado. Afortunadamente, la atención inmediata de los médicos me permitió ayudar a solucionarlo. Por cierto, tendrás que tener una explicación para eso. Me tomó una semana terminar de curar tus heridas, aunque hay complicaciones. Llegaré a eso en un momento. Pude curar todas tus heridas y adaptar un ojo que te trasplantaron para que fuera igual al anterior. A pesar de que sus lesiones desaparecieron, su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse, especialmente con las consecuencias de la rápida curación por la que pasó. Después de todo, hay muchas cosas que deberían curarse en una semana. Debido a esto, has estado en coma durante un mes. ¿Alguna pregunta? Naruto solo miró al zorro gigante, haciendo que la bestia le sonriera. Sabía exactamente lo que quería su anfitrión. ¿Qué complicaciones? El Kyurubi se puso serio otra vez, sus ojos carmesí se endurecieron mientras miraba a Naruto. Estás jodido. Ese jutsu que usaste tiene algunos efectos secundarios importantes, y ni siquiera estoy seguro de si podrás sobrevivir usándolo nuevamente, con o sin medidas de seguridad implementadas. Podrías, y recalco podrías sobrevivir una vez que perfecciones el modo sabio, y eso te proporcionaría el chakra necesario para usarlo, pero no lo vuelvas a usar. Nunca, a menos que realmente no tengas otra opción. Comenzaré con el peor lado. Efectos primero. Tu chakra ha sido jodido. No hay otra forma de generalizar lo ocurrido. Los vientos microscópicos hicieron pedazos Tutanketsu, e incluso yo tengo problemas para arreglarlos. Debido a eso, no podrás acceder a tanto chakra como antes. Todo sigue ahí, pero tienes acceso a menos, el resto se dedica a mantener el equilibrio en Tutanketsu. Calculo que estarás así durante un año y medio, y tendrás acceso a chakra de alto nivel Chunin. Los ojos de Naruto se abrieron en shock. Esto fue malo. A pesar de todos los intentos de Naruto de hacer lo contrario, su estilo de lucha usaba mucho ninjutsu, especialmente considerando que su cuerpo aún no era lo suficientemente maduro para dominar su soru, aceitar. Sus enormes reservas de chakra le permitieron compensar el hecho de que simplemente no era tan rápido como los adultos con los que luchaba. El entrenamiento con pesas solo podía hacer mucho y tan rápido. Por lo general, desperdiciaba las reservas altas de un Chunin en el transcurso de una pelea, más altas si estaba contra varios luchadores. Después de todo, nunca parecía pelear con personas de su nivel de velocidad natural. No pasó un día sin que agradeciera a Danzo por enseñarle cómo hacer eso. Era una señal de lo hábil que era que nadie se había dado cuenta de que lo hacía, a pesar de que estaba mucho cerca de Shinobi con Byakuga. Incluso entonces, Naruto hubiera preferido usar menos ninjutsu, pudiendo evitar los ataques gracias a varios factores. Desafortunadamente, se vio obligado a depender de más ninjutsu por la misma razón que necesitaba usar inmensas cantidades de chakra para aumentar su velocidad. La gran mayoría de los ninjas con los que luchó eran al menos de rango A, lo que significa que habían mejorado su ninjutsu al menos a su propio nivel de velocidad, si no más rápido. Era un gran dolor en el cuello, uno que ahora tendría que encontrar otra manera de solucionarlo, porque ya no podía igualar las rápidas y furiosas técnicas de ninjutsu con facilidad. Sin embargo, algo no cuadraba. ¿Cómo es esto posible, Kyuubi? Normalmente, si los tenketsu están dañados de esta manera, pierdes el acceso al chakra por completo. El zorro asintió y continuó con su explicación. La mejor manera de explicarlo es que logré cambiar el efecto del daño para imitar una forma más poderosa del Yuga Juken. Si el típico golpe de palma del Juken es una aguja, tu jutsu tomó un martillo en cada uno de tus tenketsu. Puedo restaurarlos, junto con tu chakra, pero tomará mucho tiempo, al menos un año y medio. Por lo que te recomiendo entrenamiento físico, y aprovechar la oportunidad para dominar tu Ken, Tai, Gen, Fuin. E ir yo jutsu mientras puedas. Tienes más que conocimiento de jutsu por ahora, y también puedes continuar con el entrenamiento de manipulación elemental, refinando tu control. Naruto asintió con la cabeza. ¿Alguna idea sobre lo que puedo esperar? El Kyuubi se acostó en una posición encorvada desde donde había estado, apoyando perezosamente su cabeza sobre sus patas mientras bostezaba. No hay jutsu de rango S, eso es seguro. Uno, tal vez dos rangos A por día, algunos rangos B más, siempre y cuando no hagas rangos A aconsejaría dominar el C, defensivo y manipulador. Rangos y rangos B, porque con estas lesiones necesitarás dominar la sutileza y el control de una batalla a un nivel que nunca has necesitado, incluso mientras sirves con Rott. Naruto asintió de nuevo. Kyuubi sabía de lo que estaba hablando cuando se trataba de conocimiento médico, considerando que el gran zorro había pasado décadas aprendiendo todo lo posible sobre el cuerpo humano para salvar al Rikodu Senin de la muerte. Próximo. Dijo, esperando que las noticias no fueran tan malas. Este no es tan malo, Naruto, así que no te preocupes demasiado. Tu brazo izquierdo estaba destrozado. Lo he arreglado, pero durante aproximadamente un mes tendrás dolor después de cualquier uso serio, Naruto parpadeó. Para un ninja, eso no fue tan malo. Teniendo en cuenta que no estaba cerca de la columna vertebral, no habría habido complicaciones al curar el hueso mediante jutsu médico, aunque es cierto que habría sido costoso y requeriría mucho tiempo para cualquier otra persona que no fuera Tsunade Ichi y yo. Como resultado, cuando estuviera terminado, la mayoría de los shinobi estarían completamente fuera de forma, no aptos para el servicio. Aunque la aldea los volvió a entrenar, el tiempo perdido y la depresión que generalmente surgían de una herida así a menudo impedían que los shinobi ascendieran más que Tsuni. Un ejemplo muy notable de lo contrario fue Jiraiya, el único hombre en la historia que se rompió todos los huesos de su cuerpo con la única excepción de la columna. Eso es todo el daño semipermanente. Sin embargo, hay otra cosa. Mei y algunos médicos vieron tu rostro y color de cabello reales. Naruto se encogió de hombros, lo que hizo que el Kyuubi levantara una ceja. Iba a suceder eventualmente. No estoy muy seguro de cómo se podría eliminar el tinte del chakra curativo, por supuesto. Devolver todo a la forma en que era originalmente, la idea básica de toda práctica médica. El Kyuubi asintió levemente. Con la cantidad de chakra fluyendo por sus venas y la gran mayoría del cuerpo de Naruto necesitando curación, Kyuubi no había podido evitar que su chakra restaurara todo lo que podía, hasta el mismo color del cabello de Naruto. El niño no se sorprendería si el color de sus ojos hubiera vuelto a ser azul celeste al despertar y su piel fuera tan suave como la seda, sin que se encontrara ni un solo callo en ninguna parte. Las restauraciones masivas fueron útiles, pero agotadoras. La idea de por qué estaba en esta situación fue suficiente para hacerlo reír, confundiendo al Kyuubi. Solo piensa en Kyuubi, tanto yo como mi objetivo sobrevivimos. Yo a través de mi manipulación de la tierra, y él a través de esa increíblemente útil habilidad e intangibilidad, incluso si ninguno de nosotros luchará por un tiempo. El Kyuubi gruñó ante el recordatorio de que el Uchiha sobrevivió, habiéndose vuelto intangible después de haber sido bastante cortado. Aún así, como dijo Naruto, Tobi había estado casi en tan mala forma como Naruto. Ahora que la bestia lo pensaba, esa forma de huir era bastante barata, pero cualquier cosa funcionaba. Después de todo, este era el mundo shinobi, no existían las trampas. Rompiéndome y Sama, se está despertando. La pelirroja levantó la vista de su escritorio en la oficina de Kage, apenas dos semanas en el trabajo y ya enterrada en papeleo que no involucraba reparaciones o misiones para recuperar la economía de Kiri. No, este papeleo era importante, aunque no lo era, ya que se trataba de una variedad de solicitudes de alojamiento de civiles que querían regresar a Kirigakure ahora que la guerra civil había terminado. Llevame con él entonces. Ella respondió a la enfermera, la que había asignado al guardián del secreto Anzo. No es que ella lo culpara, después de todo, eran shinobi y él nunca había afirmado confiar en ella, a pesar de que ella confiaba en él. Y era obvio que estaría muerta dos veces sin él, así que le estaba dando el beneficio de la duda, por el momento. La caminata tomó solo unos minutos, y Mei entró a la habitación del hospital de Anzo para encontrar al shinobi ahora rubio sentado cómodamente en la cama, su hermoso rostro ahora revelado al mundo por primera vez desde que lo conoció. Se tomó un momento para observarlo, como quien sabía cuando lo volvería a tapar. Cabello rubio y puntiagudo, que llegaba hasta la mitad de su cuello con dos flequillos que bajaban lentamente, enmarcando los lados de su rostro y terminando justo debajo de su mandíbula. Su rostro estaba extrañamente bronceado considerando que casi nunca estaba sin su máscara, una línea aristocrática de la mandíbula con pómulos ligeramente altos. Una cosa que llamó la atención fue un conjunto de cicatrices, tres en cada mejilla, que por alguna razón parecían marcas de bigotes. ¿Quizás una marca de nacimiento? Ella pensó con curiosidad, con la intención de preguntar más tarde. Sin embargo, fueron sus ojos los que llamaron la atención, de un azul gélido, tan claro y frío como el agua que el hombre dominaba con tanta facilidad. Fácilmente podía atraer a uno, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, un agradable zumbido llenó su mente, aunque apagó el sentimiento tan rápido como apareció. Parece que estoy enamorado de él, era una reacción natural después de todo. Si una mujer o un hombre no estaban enamorados de algún tipo de la persona que les salvó la vida dos veces, entonces algo andaba terriblemente mal en esa foto, han. Sakura y Naruto. Un momento de silencio para nuestro hermano en la zona de amigos. Meisama, siempre es un placer. ¿Qué te trae a mi habitación tan pronto después de que me despierto? Ahora que podía ver su rostro, Meis podía leer más en lo que decía gracias a sus ojos. Sabía exactamente para qué estaba ella allí, pero no le importaba, estaba completamente tranquilo, o tanto como puede estarlo un shinobi. Se sentó en una de las sillas, aparentemente tan tranquila como él, antes de hablar, una voz melódica fluyendo a través de la habitación en una ola, suave y engañosa en la parte superior, pero debajo había un borde tan mortal como la lava. Ella ordenó. Anzoku, me alegra ver que estás despierto. ¿Te has recuperado? El hombre le sonrió levemente, solo un ligero levantamiento de sus labios. Por lo que he podido decir, me recuperaré bien y recuperaré todas mis fuerzas en poco más de un mes. Gracias por preguntar. Además, muchas gracias por el trasplante ocular. Sin él, es posible que haya habido algunas, complicaciones. Un ligero endurecimiento de sus ojos, visible solo por un segundo, antes de que volvieran a calentarse cuando ella inclinó la cabeza en respuesta. De nada. Debo admitir que el azul combina bastante bien con el rubio. Un toque de acero en su propio tono ahora, una demanda fácilmente interpretada de una explicación por parte de cualquier shinobi por encima del nivel genin. Creo que no tan bien como el rojo y el verde, pero gracias de todos modos. Parecería que la regeneración de alta velocidad a la que me vi obligado a someterse terminó expulsando a cualquier agente extraño de mi cuerpo, siendo el tinte uno de ellos. Un desvío justo, pero no uno que pudiera distraerla. ¿Tenirte el pelo como un mercenario? Casi se podría llamar a eso Anzoku un cobarde, intentando evitar el juicio de lo que sea que estuvieras huyendo. Aunque espero que no sea demasiado grave, creo que ya he tenido suficiente con lo que lidiar. Ya sin manejar el problema que causaría un cambio de nombre. Una puñalada a su honor, una que afectaría a la mayoría de los shinobi, lo invadió sin siquiera pestañear, y la revelación de lo que ella sospechaba desde el momento en que vio cabello rubio en lugar del habitual castaño tuvo exactamente la misma reacción. Nada. Tenía que darle crédito. El hombre tenía un control envidiable sobre sus emociones. Un shinobi vive y muere por la habilidad de sus engaños Mei-sama. ¿Por qué debería ser diferente? Un movimiento de cabeza le dio la idea, pero esperó pacientemente una explicación. Mi pasado quedó atrás. Me he asegurado de que cualquier resto de él no tenga influencia en mis lealtades actuales. Ella lo miró por varios momentos, antes de decidir creerle. Anzoku era demasiado cuidadoso con un shinobi para hacer lo contrario, y también demasiado paranoico. ¿Tu nombre entonces? Preguntó, levantando su única ceja visible. Él inclinó ligeramente la cabeza, evaluándola. Naruto. Sin apellido, pero tampoco esperaba tenerlo. An, Naruto, por lo que había visto, no era muy confiado. Y a pesar de su engaño, ella necesitaba que sus talentos trabajaran para Kirigakure, en lugar de un enemigo. Un shinobi de su nivel fácilmente podría causar problemas a su aldea en el futuro. Su voz la aisló de sus pensamientos. Felicitaciones por convertirte en Mizukage. Te lo ganaste. Ella se sonrojó levemente. El recuerdo de cada uno de sus soldados y de cada civil que quedó en Kiri, aplaudiendo su toma de posesión aún está fresco en su mente. Gracias. La atmósfera en la habitación cambió en ese momento, pasando de agradable a siniestra cuando un líquido naranja goteó de la comisura de la boca de Mei, la temperatura pasó de suave a demasiado opresiva en menos de un segundo. Por supuesto, haré todo lo que pueda para defenderlo. Dijo ella, sonriendo dulcemente y recibiendo un asentimiento a cambio. Tenía que darle crédito a él también por eso. Incluso Yagura se había estremecido cuando ella se puso seria, incluso si se recuperó rápidamente. La temperatura volvió a bajar a la normalidad, una mano pálida secó la gota de líquido de su boca. Una amenaza y una advertencia. Abrió el escenario para su propuesta. ¿Qué pretendes hacer, Naruto-kun? Preguntó, observando atentamente al hombre por si reaccionaba. No hizo ninguno. Todavía no estoy seguro. Fue dicho casualmente, haciendo que pareciera que aún no había tomado una decisión, pero estaba abierto a sugerencias. Quizás considerarías quedarte. Kiri podría hacer un gran uso de un hombre con tus talentos, especialmente con tu habilidad con los espías. Era bastante cierto. Cinco meses después de la guerra, Naruto había creado una red de espías impecable que podía decirle cuántas veces Yagura la sacudió después de orinar. La primera vez que Naruto había ofrecido voluntariamente esa información en particular había causado algunas reacciones divertidas. No tenía idea de cómo lo hizo, pero sabía que Kiri no podía permitirse el lujo de tener un enemigo que pudiera estar tan bien informado. Naruto sonrió mentalmente, el Kyuubi resoplando en su cabeza. Los sellos eran cosas poderosas. Depende de lo que me ofrezcan. Parecía un mercenario de principio a fin, pero ella ya tenía un puesto para él, uno que reflejaba bien sus talentos. En realidad, ella había recibido la idea de Yagura, y considerando que no tenía a nadie más capaz de llenarla, tenía que quedarse con Naruto. Ella le arrojó un pergamino, su mano derecha se levantó fácilmente y lo atrató, con una ceja levantada mientras lo desenrollaba. Ese pergamino es lo último que Yagura escribió como él mismo. Parece que logró liberarse del genjutsu controlador por última vez, y fue justo antes de nuestra pelea final. Naruto levantó la vista y la comprensión apareció en sus ojos. No pude descubrir lo que estaba escribiendo, pensé que era un conjunto de órdenes para su ejército cuando me lo informaron. Mei sacudió la cabeza con exasperación. Y es exactamente por eso que te necesitamos. ¿Cómo diablos lograste descubrir cuál de las últimas cosas que estaba haciendo antes que yo? Naruto no respondió, no es que ella esperara ninguna, prefiriendo leer el pergamino. Contenía una advertencia para él, una advertencia de las sombras. Comienzo del último capítulo. De esta manera tengo lo que todas las partes involucradas estaban haciendo justo antes del gran evento entonces ¿quieres que sea el flujo de Kiri? Naruto había esperado Anbu en lo más alto, pero una posición tan alta desde el principio. Mei quería algo más, algo más. Tú eres la única persona calificada. Además de eso, Kiri necesita que crees una red de espionaje, una que nos permitirá resistir a las otras cuatro grandes naciones, considerando que nuestro número de ninjas se ha reducido considerablemente. Naruto asintió, entendiendo esa parte, pero lo que no entendió fue por qué Mei estaba dispuesta a ponerlo en esta posición. Por todo lo que sabía de Mei, la mujer sabía poco de él. Esta curiosidad se mostró levemente en sus ojos, lo que hizo que el pelirrojo continuara. Sin embargo, existen algunos requisitos. Dijo, con un atisbo de peligro volviendo a entrar en su tono. Por supuesto. Respondió con elegancia y calma. Primero, necesitaremos entrenar. Si vas a estar a cargo de una buena parte de la aldea, necesito saber qué tan fuerte eres. Naruto asintió, eso tenía sentido. Mei nunca lo había visto haciendo todo lo posible, incluso si no pudiera hacerlo ahora. En segundo lugar, ya no se retendrá información de su red. La sensación de peligro aumentó, irradiando de Naruto ahora mientras lentamente se levantaba de la cama, con los ojos helados. Imposible. ¿Qué pasa si tu oficina está comprometida? La oficina de Kage es el objetivo más alto para la actividad de espionaje, y mis informes cruzarían tu escritorio como cualquier otro. Si voy a servir a Kirigakure, entonces no se tolerará algo que dañe a la aldea. Mei planteó su propia intención asesina para contrarrestar el zafiro esmeralda a juego de Naruto mientras la habitación se calentaba y el olor a roca caliente envolvía el área. ¿Y qué te hace pensar que tienes otra opción, Naruto-kun? Preguntó, con una dulce sonrisa perfectamente en su lugar antes de continuar. Siempre puedes contarme todo desde tu base de operaciones. Tenía mucho sentido para Mei, pero fue derribado en un momento por una pregunta bien formulada. ¿Y cuando los enemigos de Kiri se den cuenta de que estás frecuentando un solo lugar? ¿Entonces qué, Mei-sama? El aura de Mei se apagó al pensar en eso, tratando de encontrar una manera de evitar la lógica de Naruto, pero fue inútil, mientras el hombre continuaba. Cualquier cosa relacionada con Kirigakure te será enviada inmediatamente, y si es lo suficientemente importante, iré yo mismo. Pero una red de espías es un arma peligrosa en nuestro mundo, y si más de una persona sabe todo lo que hace, se vuelve inútil. Eso era ciertamente cierto. Esa joya de sabiduría tenía su origen en un dicho muy antiguo. Tres personas pueden guardar un secreto, si dos de ellas están muertas. La intención asesina en la habitación se desvaneció cuando todo se calmó, la lógica negativa de Naruto había ganado la disputa, por el momento. Muy bien entonces. En tercer lugar, tendrás que obtener mi aprobación antes de tomar medidas que no sean emergencias. Naruto asintió ante esa condición, era universal para los líderes de la aldea que lidiaban con la oscuridad. La única excepción había sido Konoha, con Danzo manteniendo la aldea en completo secreto de Sarutobi, o al menos intentándolo. Mi orden final es simple. Necesito que te abras a mí. Nunca podré confiar plenamente si sé tan poco sobre ti, y el puesto que ocuparás requiere mucha confianza. Naruto la miró durante varios minutos antes de hablar. Muy bien. ¿Empezamos ahora? Mei parpadeó levemente sorprendida, pero asintió, casi con entusiasmo. Soy Naruto, me gusta el té, las focas y el sparring. No me gustan los traidores, la arrogancia y las personas que no pueden volverse serias. Los pasatiempos incluyen cocinar, leer y entrenar. Meta para el futuro, no estoy seguro en este momento. Mei ya sintió, habiendo aprendido mucho sobre el hombre con solo esas pocas palabras. El estilo de presentación era bastante común en el mundo ninja, lo que permitía a los shinobi expertos conocer a un camarada sin revelar demasiado. Analíticamente, las declaraciones de Naruto significaron varias cosas. Su gusto por el té mostraba un disfrute de la paz y la tranquilidad, un breve momento de calma en la vorágine del estilo de vida shinobi. Seals mostró un talento artístico, un lado creativo que podría resultar problemático para los enemigos. El combate demostró que era capaz de abrazarse a sí mismo de la manera caótica de un ninja, pero con poca sed de sangre, el acto de entrenar no requería la muerte. No agradarles a los traidores era común entre los shinobi. El acto de traición era algo que podría destruir por completo a un shinobi. No había muchos en los que un shinobi confiara, y cuando era traicionado siempre dejaba una marca. Al no gustarle la arrogancia y las personas que no podían ponerse serias, demostró lo que ella ya sabía. Naruto era una persona seria, tanto en personalidad como en su carrera, y ambas cosas impedían que uno alcanzara toda su fuerza. El disfrute de cocinar y leer mostraba un gusto por el lado doméstico de las cosas, un valor por lo que la vida shinobi protegía. Los shinobi existían para evitar que la guerra envolviera la vida de los ciudadanos comunes, cambiando la forma de la guerra de pública a privada. Antes de que los shinobi al estilo samurai terminaran destruyendo miles de vidas inocentes, en una guerra entre aldeas shinobi había muchas menos muertes inocentes. Un hobby de entrenamiento demostró que se tomaba en serio sus habilidades, negándose a permitirse resbalones, lo cual era muy bueno. Entonces, en general, Naruto parecía ser una persona tranquila y seria, shinobi hasta la médula, pero sabía como relajarse. Mei le sonrió, cálidamente esta vez en lugar de la dulce y repugnante sonrisa que había usado durante la mayor parte del tiempo que estuvieron juntos hoy. Ella lo entendía un poco mejor ahora. Muy bien entonces, soy Terumi Mei. Me gusta el calor, los melocotones, la soledad y los ríos. No me gustan los traidores, las multitudes y el potencial desperdiciado. Mis pasatiempos incluyen entrenar, leer y bailar. Mi sueño para el futuro es traer Kirigakure, volver al poder y formar una buena familia propia. Naruto evaluó sus declaraciones tan fácilmente como ella las suyas, excepto que ella le había dado mucho más de lo que él le había dado, a pesar de lo que ella pensaba lo contrario. Sacar muchas cosas de algo pequeño se había convertido para él en una habilidad de supervivencia. El gusto por el calor provenía directamente de su línea de sangre. Ella controlaba la lava y el vapor, los cuales eran increíblemente calientes y, como tal, un área calentada probablemente le parecía segura. Su gusto por la soledad y su aversión por las multitudes indicaban algún tipo de trauma o odio por parte de los demás en su juventud, antes de que fuera lo suficientemente fuerte como para detenerlo, y probablemente estaba dirigido a su linaje. También mostró una naturaleza más tranquila y considerada, ya que la presión de la multitud le resultaba incómoda. Junto con eso había un miedo típico shinobi, el miedo a los espacios cerrados con una gran cantidad de gente. Si estuvieras en una situación como esa, especialmente como Kunoichi, no saldría nada bueno de ello. El gusto por los ríos podría interpretarse como muchas cosas, pero en este caso lo más probable es que fuera un amor por la tierra del agua, siendo los ríos bastante comunes en ella. También se tradujo en el gusto por las personas de carácter tranquilo, o aquellos que parecían tranquilos en la superficie pero que podían volverse furiosos cuando se les provocaba. Que no le gustara el potencial desperdiciado indicaba que tenía una naturaleza docente, le encantaba aprender y enseñar, y también era posible que tuviera un hermano fallecido que había muerto porque no entrenaba a su máxima capacidad. Esto estaba respaldado por su propio amor por la formación y también podría explicar su lectura. Ella no quería unirse al miembro fallecido todavía y quería dejar una huella en el mundo. El baile era quizás el más variado de sus pasatiempos, y el hecho de que fuera un pasatiempo más que un gusto significaba que era una persona serena siempre y cuando no presionara los botones correctos. Eso había sido respaldado por sus propias observaciones de ella. En general era tranquila y considerada con los demás. Su amor por el baile indicaba una gracia y un aplomo naturales, que le daban una habilidad natural para el taijutsu elegante y engañoso. También demostró que prefería actividades relajantes y discusiones tranquilas, definitivamente no siendo una mujer tsundere, como Tsunade o su ex compañera de equipo Sakura. Su gusto por los melocotones como alimento también respaldaba esa teoría. Entonces, en general, Mei era una mujer amable con un mal pasado, hábil e inteligente, amor por el conocimiento y una conducta serena. Naruto se puso de pie, estirándose ligeramente y girando los hombros antes de hablar con Mei. Entonces, ¿entrenamos? Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia la derecha y un brillo curioso en sus ojos. Aún estás herido. Ella respondió provocando una leve sonrisa. Mi única lesión es mi velocidad. Estoy limitado a la velocidad media de Ambu por un tiempo, y para un combate eso es todo lo que se necesita. Además, es una buena oportunidad para probar mi ojo. Ella lo pensó por un momento antes de aceptar. Levantándose con gracia de su silla, caminó junto a él hacia un campo de entrenamiento abierto, privado. Descanso Naruto se paró frente a Mei en un claro, ambos parados en una posición preparada. Estaban a punto de comenzar cuando ella hizo una pregunta. ¿Por qué no usas tu katana? Siempre la has usado contra tus oponentes. Ella preguntó, curiosa, antes de moverse para atacarlo, golpeando rápidamente su esternón con el brazo izquierdo. Él respondió mientras desviaba el golpe, moviéndose para contraatacar con un puño en su estómago. Esto es un combate. No pretendo quitarte la vida. Un destello de ira cuando ella se apartó del puño y su rodilla se elevó para golpear su riñón. ¿No crees que puedo manejarlo? Su mano agarró su rodilla, arrojándola hacia un lado mientras su otra mano se arqueaba hacia su pecho. Todo lo contrario, sé que puedes. Ella apartó su mano de un golpe, usando el impulso de su rodilla para darle una patada giratoria. Entonces, ¿por qué no lo usas? Se echó hacia atrás, lo suficiente para evitar la pierna, que todavía estaba doblada por la rodilla, y su propia rodilla se levantó bruscamente en un intento de golpearle el estómago. Como he dicho, esto es un combate. Esta vez fue ella quien se inclinó hacia atrás, la rodilla rozando el estómago antes de detenerse y retirarse mientras contraatacaba con un rápido golpe hacia su cuello. Como tal, inclinó su cuello y cabeza hacia un lado, el golpe falló por un pelo, su mano apuñaló la ahora expuesta articulación del codo. Esta batalla es para que ambos lados aprendan. Si tuviera que usar mi katana, su otro brazo detuvo el suyo, la mano al lado de su cuello intentando cortarlo. Vendría hacia ti con la intención de matar. Su espalda se dobló rápidamente, lo suficiente como para que su corte le rozara el cabello, y su segundo brazo se acercó con la palma hacia su estómago. La pelea no duraría mucho entonces. Ella bloqueó el golpe, con el brazo que previamente había estado sosteniendo el suyo, el que le había cortado el cuello, bajando en un puño para golpear su cabeza. Subestimar a alguien hará que te maten. Dijo, ya no enojada, solo curiosa. Él se hizo a un lado, el puño pasó silbando junto a su oreja mientras se enderezaba, un gancho dirigido hacia su barbilla y un golpe hacia su corazón. Para nada. Lo digo porque las peleas entre Shinobi de alto nivel nunca duran mucho. Ella se inclinó hacia un lado, su posición permitía que ambos golpes fallaran mientras ella lanzaba un puñetazo hacia su pecho. ¿Qué quieres decir? Sus brazos dejaron de moverse hacia adelante, doblando los codos para atrapar su muñeca entre ellos antes de empujarla hacia atrás. ¿Cuánto duró tu pelea con Yagura? Ella le envió varios golpes con el mismo brazo, y el hombre los desvió hábilmente. No más de 15 minutos. Dijo, algo amargamente, mientras se acercaba, un codazo moviéndose hacia su cabeza. Fue un punto doloroso para ella lo rápido que fue derrotada. Él levantó una ceja mientras desviaba su codo de su curso, el golpe voló inofensivamente sobre su cabeza mientras golpeaba su axila, el brazo demasiado extendido para retraerse a tiempo. No has estado en muchas peleas de alto nivel, ¿verdad? Su cuerpo giró para esquivar su golpe, el mismo puño que pasó silbando sobre su cabeza golpeó su rostro. Solo he estado en el nivel KG durante aproximadamente un año, así que no. Su mano se movió hacia arriba, golpeando el puño por encima de su cabeza mientras su pierna pateaba su rodilla. Ya veo. En ese caso, su pie bloqueó el suyo antes de patearlo al suelo para ganar impulso, lanzándose hacia su cara en una increíble demostración de flexibilidad considerando lo cerca que estaban. Debes saber que las peleas de Shinobi de Rango ese rara vez duran más de 20 minutos. Sus ojos se abrieron ligeramente en estado de shock, pero regresaron a la pelea cuando Naruto se inclinó hacia un lado, la patada falló fácilmente cuando su codo golpeó su estómago. Se aprovecha cada error, ella bloqueó el golpe, pero fue tomada por sorpresa cuando su otra mano golpeó la parte posterior de su rodilla, su pierna aún estaba extendida. Cada movimiento es un riesgo, el dolor de su rodilla la distrajo, permitiendo que su puño la golpeara en la barbilla, haciéndola retroceder. Cada respiro que Tomás podría ser el último. La intención asesina atravesó el claro, mucho más de lo que May jamás había sentido antes. La tierra misma se agrietó mientras luchaba por elevarse a la voluntad de un portador, sin chakra. El aire se calentaba, pero a May no le gustaba ese calor, era un calor húmedo, que prometía deshidratación y muerte. El agua en el aire, generalmente refrescante y agradable, también se calentó, pasando de ser agradable a pegajosa y odiosa, y el sudor goteaba sobre la frente de May. Una pelea a nivel de Kage toma menos de 20 minutos no por falta de habilidad, sino por la increíble cantidad de habilidad presente en la batalla. La intención asesina desapareció, permitiéndole a May respirar correctamente nuevamente. Caminó hacia ella mientras ella se enderezaba, con una expresión extremadamente seria en su rostro. Tienes las habilidades May, pero nada de experiencia. La única pelea en la que has estado con alguien de tu nivel fue Yagura, ¿verdad? Parecía retórico, pero ella asintió de todos modos. Suspiró, antes de regresar a donde había estado, tomando una posición preparada. Ven hacia mí con la intención de matar a May y déjame mostrarte la diferencia entre una batalla entre el nivel Honin y una batalla entre el nivel Kage. Ella lo miró insegura, pero hizo lo que él le pedía. Ella sabía que él era lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Su chakra calentó el aire, la tierra comenzó a derretirse ligeramente cuando ella aumentó la presión, pero frunció levemente el ceño cuando Naruto una vez más no reaccionó. Ella estuvo a su lado en un instante, con el puño arqueándose en el aire hacia su mejilla, solo para descubrir que él no estaba allí. Su cabeza se había inclinado hacia atrás y una bocetada golpeó su rostro, escociendo la mejilla mientras lo miraba de reojo. Solo había sido una distracción, una que le permitió bailar a su alrededor, golpeando su rodilla con el estómago y golpeando su espalda con el codo una vez que ella se inclinó por la fuerza. Golpeó el suelo con fuerza y antes de que pudiera recuperarse, un cuna y se clavó en la nuca, una clara señal de que podría haberla matado. Se bajó de ella, dejándola levantarse, aún con un poco de falta de aliento, mirándolo con incredulidad. ¿Cómo? Fue todo lo que logró ahogar. Esos gélidos ojos cerúleos la miraron sin emociones mientras él explicaba. En una pelea de este nivel todo, y quiero decir todo, se usa contra ti. El combate corto fue más que suficiente para descubrir uno de tus signos y usarlo para evitar tu ataque, a pesar de tu mayor velocidad. Después en definitiva, poco importa lo rápido que seas si sé lo que vas a hacer tan pronto como tomas la decisión de hacerlo. El más mínimo cambio de peso corporal es suficiente para decirle a un oponente observador exactamente lo que vendrá a continuación. Ya sea una técnica o un ataque de taijutsu. Yagura lo sabía, tú no. Tú entrenas con Honin, quizás de élite, pero tu compañero de entrenamiento más alto es meramente Rango S en el límite, y hay una increíble cantidad de diferencia entre Rango S y límite, y el más débil de los ninjas de Rango S sacudió la cabeza, el flequillo rubio se balanceaba con el movimiento. ¿Por qué estoy explicando esto? La única manera de aprenderlo es a través de la experiencia, y eso lleva tiempo, tiempo que ninguno de nosotros tiene. Naruto volvió a negar con la cabeza. Mei era buena, eso era seguro, pero nunca había sido superada en una batalla, nunca había tenido que adquirir los instintos necesarios para una pelea como esta. Las peleas entre Genin podían ser intensas, pero generalmente eran más largas que cualquier otra. La falta de habilidades y fuerza terminó en una pelea duradera, convirtiéndose más en una pelea de resistencia que en una intensa pelea a muerte. Había excepciones, pero la regla era que una pelea Genin normalmente duraba de 20 a 30 minutos. Las peleas a nivel de Chunin eran más cortas y no solían durar más de 20 minutos. En este punto, el ninja involucrado había tenido un entrenamiento intenso y, como tal, sabía cómo terminar una pelea rápidamente y por qué era importante. En un mundo donde puede ser atacado en cualquier momento, desperdiciar no era algo sabio. Las peleas con Chunin rara vez duraban más de 15 minutos, más a menudo alrededor de 10. Un Chunin había pasado por un entrenamiento intenso y, como tal, nunca desperdiciaba un movimiento. Los errores eran costosos y a menudo causaban pérdidas de vidas, pero si sobrevivías a tu error, adquirías experiencia y habilidad, sabiendo que no debías cometerlo por segunda vez. Las peleas de Ambu variaban, ya que dependía de la habilidad de los involucrados, variando de 10 minutos a media hora. Las peleas a nivel de KG, como en la que Mei luchó contra Yagura, solo duraban más de 5 o 6 minutos si jugaban la mayor parte en un intento de desgastar al otro. En este punto, el Taijutsu, el Ninjutsu, el Genjutsu y otros ataques se realizaban a un nivel de velocidad y fuerza que era simplemente incomprensible para los humanos normales. Incluso los altos Chunin a menudo solo podían ver la reacción del Jutsu, no los Jutsu en sí, a menos que fuera un ataque masivo. Cada error fue costoso y la mayoría fatal. Cada movimiento era a gran velocidad, velocidad que requeriría un Sharingan completamente desarrollado para comenzar a ver, a menos que el dueño de los ojos estuviera cerca de ese nivel. Por eso siempre se vio obligado a usar tanto chakra en sus peleas, porque la mayoría de las veces, peleaba con personas más rápidas que él, personas que habían alcanzado ese nivel loco de velocidad y fuerza. Como le había dicho a Mei, la única manera de entender realmente esto era pelear, luchar con otra persona de tu nivel. Su falta de experiencia en este tipo de peleas era tan clara para él como el sol de la mañana, porque destacaba el esfuerzo que hacía por ocultar sus movimientos. Así fue como lo supo. Los shinobi de nivel inferior sabían disfrazar sus movimientos, engañar o arriesgarse a ser engañados. Los shinobi de nivel superior lo sabían mejor. La mejor manera de ocultar algo era ponerlo a la vista, pero disfrazado de otra cosa. Un verdadero shinobi encontró el flujo de la batalla y se sumergió en él, dejando que le ocultara sus movimientos y habilidades, usando todo para obtener una ventaja. Entonces haremos tiempo. Los ojos esmeralda de Mei brillaron con pasión, ligera ira y desesperación. No puedo darme el lujo de perder de nuevo, Naruto. Si el ninja más fuerte de una aldea puede perder tan fácilmente, ¿qué significa eso para la aldea? Necesito aprender esto, Naruto, cueste lo que cueste. Él la miró, su cabello carmesí ondeando con la fuerza de su voluntad. Sentirás mucho dolor. Sus ojos mostraron que no le importaba, y los dos se prepararon nuevamente, comenzando las lecciones que Danzo había inculcado en la cabeza de Naruto. Pasarían varias horas antes de que abandonaran el campo de entrenamiento, y el resto de su tiempo lo dedicarían a preparar a Kiri, planeando cómo recuperar su fuerza completa. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.